¿Qué viene en la Argentina, Edi? ¿Qué viene por delante en el país? ¿Sentís que hay un cambio de época política inevitable en la Argentina? ¿En una elección que ya no la tiene a Cristina? ¿Que ya no lo tiene a Mauricio Macri? Empecemos por este final que vos planteás. O sea, se han salido del centro absoluto de la escena Mauricio y Cristina. Son opinadores de la coyuntura, no pueden dejar de serlo, tienen funciones muy importantes, una institucional y política, el otro política. Ahora bien, lo que está viniendo, según los discursos que uno lee, hay un punto donde da para entusiasmarse, Facundo. Hay un punto donde da para decir, si esta vez la tomáramos en serio, tal vez podríamos tener una ayuda, incluso con un poco de ayudín, como se dice en los programas deportivos, con todos estos temas que todos los políticos racionales están diciendo que es que a la Argentina va a entrar un montón de plata, que vaca muerta, que el litio, que las industrias inteligentes, es que una cantidad de cosas que van a volver a poner a la Argentina en el lugar donde debería merecerse por todos los recursos naturales que tiene. Así que yo me quedo con esto, con este planteo en este día de veda electoral donde hay tanto para analizar y tanto para recortar. Pero yo creo que con los minutos que quedan, el rato que queda, son tres horas, volver a hacer una vuelta de reflexión, volver a plantear de lo que tenemos que es lo que mejor nos puede representar para un proyecto de país donde primero estemos en calma, ¿no? Si estemos con un clima de mayor normalidad. Es muy serio lo que hay que hacer. Y dejame sumarte, y voy a la pausa, que lo hablábamos con Santoro en el comienzo de nuestro noticiero, se va a tener que revisar, no tengo ningún tipo de duda, el sistema de las primarias. Porque ha generado que la economía se haya parado, no porque uno quiera menos democracia, al contrario, uno quiere más democracia, pero hay que pensar cuánto se compatibiliza ese nivel de exigencia democrática de un país que empezó a votar en febrero, elecciones provinciales, locales, en la PAMP y que siguió votando a lo largo de todo el año. Veremos si alguien lo analiza.